Una, dos, tres. La misma, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Siento que ha llegado ya el momento de tirar la cuerda adentro, recuperar el placer de vivir. Siento porque me lo dijo el viento que es un amanecer de cuentos como las hadas de un genio feliz. Y al sol te encontré con salsas, la alza dorada de vidas enteras de risas chocadas de amor. Y el mundo entero aplaudió el arte que ya nos unió y el tiempo que había pasado desapareció. 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 Y ahora ya no tengo prisa me basta con ver tu sonrisa que me deslumbra como un rayo del sol. Y ahora ya lo veo, observo y alimenta como aquella llama el sol de morir. El mundo cantó con danzas a la alba dorada de vidas enteras de risas chocadas de amor. Y el mundo entero y el mundo entero vibró y tu sonrisa escribió mi canción y el tiempo que había pasado desapareció. 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 Come on. Y el mundo cantó con danzas a la alba adorada, de vidas enteras de risas, chocadas de amor. Y el mundo entero aplaudió, tu sonrisa escribió mi canción, y el tiempo que había pasado desapareció. Desapareció, desapareció, desapareció. Una, dos, tres. Música Caminando yo te vi, directa hacia la libertad, que ha palpitado siempre en ti. Y tu mirada completa sentir la vida, tan radiante y llena de emociones, como el amor a primera vista, que se salta toda la razón. Música Y así empiezas a vivir, metiéndote al amor y a sus creaciones. Música Y así empiezas a creer, sin obligaciones, y el cielo conspirará por ti. Música Y ahora estás a punto de saltar, detrás de los jardines de la libertad, con el corazón abierto y de sudo frente a tu verdad. Música Deja que te guíe tu ilusión, te piense que ya no te interesa, es por ti, que vas a vivir, que vas a bailar, que vas a sentir. Música Lidera lo que tú eres de verdad, de verdad, de verdad. Lidera lo que tú eres de verdad, de verdad. Música Y en tu alma completa sentir la vida, tan radiante y llena de emociones, y entregarás la calma, cuando sueltas dadas tus razones. Música Y así empiezas a volar, empiezas a cantar a tu manera. Música Y así empiezas a vivir, sin obligaciones, y el cielo conspirará por ti. Música Y ahora estás a punto de saltar, detrás de los jardines de la libertad, con el corazón abierto y de sudo frente a tu verdad. Música Deja que te guíe tu ilusión, lo que piensen ya no te interesa, es por ti, que vas a vivir, que vas a bailar, que vas a sentir. Música Lidera lo que tú eres de verdad, de verdad. Lidera lo que tú eres de verdad, de verdad. Música Música Lidera lo que tú eres de verdad, de verdad. Música 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 Todo el amor suma 24 doblando ese valor y el corazón son dos alas azules volando alrededor de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor. Música Y todo el amor suma 24 doblando ese valor y el corazón son dos alas azules volando alrededor de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor. Música 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 Música